Jornada negra para el Córdoba de Balonmano en División de Honor Plata. El equipo masculino cayó ante el San Quirce por 31-29 y acumula cinco fechas sin ganar y el objetivo de clasificarse para el play-off se complica. El equipo catalán fue de menos a más durante el partido y tras marcharse al descanso con una ventaja de tres goles, en la segunda mitad supo manejar la renta para superar los granates en el partido y en la clasificación. El equipo de Escribano es octavo del grupo B con una sola victoria en siete encuentros y la próxima jornada vuelve a jugar como visitante. Resultado malo también el cosechado por el DEZA Córdoba de Balonmano en Pozuelos de Calatrava ante el líder de su grupo en la División de Honor Plata Femenina. Las de Mario Ortiz comenzaron muy serias el encuentro y llegaron empatadas al descanso, pero en la segunda parte se derrumbaron y solo pudieron anotar cuatro goles en 30 minutos. Así, el Balonmano Pozuelos se llevó el triunfo por 11 goles de ventaja. Por su parte, el ITE a Córdoba se reencontró con la victoria en la Fuenzanta tras su tropiezo Léganes gracias a una cómoda victoria frente al Balonmano Sanse por 34-28. Lucía Vacas con nueve goles y Ángela Ruiz y Ciciri Mérida con siete tantos guiaron a la de Rafa Moreno a una nueva victoria.